Mujeres y Hombres y Viceversa Tiene por lanzarse a la que puede ser la aventura de su vida y volver a España como triunfadora Pero muchos espectadores no conocerán prácticamente de nada a esta valenciana de 24 años Si quieres saber un poco más de la nueva compañera de programa de Isabel Pantoja, Omar Montes o Las Azúcar Moreno, no dejes de leer y descubre su perfil Formada en administración antes de saltar a la fama de la mano del show de búsqueda de pareja de cuatro, Violeta estudió un ciclo medio y superior de administración y finanzas También ha trabajado como dependienta en varias tiendas de ropa Aparcando por el momento su formación en higiene bucodental Pretendienta en M.Y.H.Y.V. saltó a la fama gracias a ser una de las pretendientas de Albert Barranco, tronista de mujeres y hombres y viceversa Sin embargo, cuando luchaba por el corazón del joven, la organización del espacio de entretenimiento le dio la oportunidad de tener su propio trono y ser protagonista absoluta Ella, tras dudar y luego confirmar que Albert no lo dejaría todo por ella, aceptó Abandona a Albert por el trono llegando a coincidir con Barranco en la casa de los tronistas y el programa Violeta estuvo durante unos siete meses conociendo a chicos y enrollándose con ellos frente a las cámaras de televisión Cabe destacar que durante su estancia como pretendienta y tronista demostró el fuerte carácter que tiene Que no se calla nada y que es una persona pasional que se deja llevar por sus instintos Conoce al esnovio de Oriana entre todos los hombres que intentaron conquistar su corazón estuvo Luis Mateuxi Esnovio de Oriana Marzoli Tras dudar al principio por el pasado que tenía con la también estronista, Violeta lo aceptó como pretendiente pero su historia no acabó por cuajar Llega el huracán Julen pero de todos los chicos que fueron a su trono destacó Julen Con tan solo dos meses como pretendiente y pocas citas, el muchacho no pudo con la presión y la competencia y acabó por marcharse del programa al estar ya enamorado de ella Casi en la final de Violeta regresó para confesar su amor y, ella, que sentía lo mismo por él, decidió irse y dar por terminada su epata como tronista para comenzar un noviazgo Actualmente sigue con Julen tras una sonada e importante ruptura sentimental, Violeta se ha marchado a Honduras teniendo muy claros sus sentimientos, quiere a Julen La pareja que nació en televisión ha vuelto a darse una oportunidad y en la actualidad son novios Ultravioleta en MT Mad tal es el tirón que tiene Violeta en las redes sociales que MT Mad, el canal de vídeos de media sed España Le dio hace unos meses la oportunidad de tener su propio espacio y compartir con sus fans sus inquietudes, su día a día y cualquier cosa que quiera desvelar El nombre elegido fue Ultravioleta Viaje loco a Tailandia Lo último que se ha podido ver de la valenciana es en el docu-reality Crazy Trip Tailandia, un espacio que ha grabado junto a Oriana Marzoli, Labrador, Albert Barranco y Stacey Durante varias semanas los espectadores de MYH y V han disfrutado de estas vacaciones en las que los jóvenes han dado rienda suelta a su pasión Subtitulado por Jnkoil